Anitta, Bautista tiene razón, es un riesgo emocional muy alto para vos. Muy alto con suerte. Yo necesito hacer algo, ¿me pueden entender por favor? Pero es que vos confundís el hacer, hija. El hacer no es poner el cuerpo. Vos lo estás poniendo. Pero lo estoy poniendo por mi hija, que es una víctima. Lo tuyo es muy distinto. Vos tenés que entregar al peor de todos. Rosy, yo estoy de acuerdo con todo lo que estás haciendo. No te estoy pidiendo que no vayas, te estoy pidiendo que no vayas sola. Pero mira a Pascale, ahora ya se metió en otra cosa y ya me dejó de lado. Pascale no te dejó de lado, Pascale está haciendo otras cosas que tienen que ver con lo mismo. No busques enemigos donde no los hay. Fabio dijo que no te va a dejar afuera y vos le tenés que creer. Estamos todos de acuerdo en apoyarte sin interferir. Mirá cómo estás. No quiero que te pasen más nada. No quiero más muertes. No quiero perder más de lo que perdí. Vos ya la escuchaste, Ana. Yo me voy a recuperar y voy a volver a la cancha. Yo no lo hice porque este tipo va a rendir cuentas con vos y con todas las víctimas. Y yo voy a vengar con las hijas putesas que le hizo a mi familia. Lo que estoy tratando de lograr es que cuando encontremos a Juliana sea para que te dé un abrazo y no para que te vaya a dejar flores a la tumba. ¿Qué tipo profeado? Por favor. ¿Para qué? A ver, mirá cómo te sentís ahora. ¿Tenés que manejar? ¿No puedo manejar yo? Bueno. Bueno. ¿Te quedaste más tranquilo con lo que dijo el médico? Sí, lo que pasa es que no me soluciona esto del hormigueo que siento en el brazo. Es como que no... Además me quiero recuperar rápido para que deje de retarme por todo, todo el tiempo. ¿Y cómo no te voy a retar? Vivís diciendo que te sentís mal, que estamos todos ocupados. Me agito. Y por supuesto te vas a agitar. Dale un poco de tiempo. Escuchame. Estás vivo. Eso es lo que importa. Claramente vos y Joaquín son lo único que tengo yo para mi futuro. Tuve muchas desilusiones, ¿sabés? Yo creo que... lo que te pasó no me dejó caer. Pero fueron demasiadas cosas. Yo estoy de acuerdo con vos. y me parece que estaría muy bueno que de alguna forma u otra saques toda esa bosta que tenés adentro. Alguna terapia o algo. En serio te lo digo. Lloro todos los días, Bautista. No puedo dejar de llorar. Pero me duele. Yo creo que mi papá siempre me va a doler. Por eso me tenés que escuchar el pedido. Yo puedo entender que te parezca peligroso. No me parece peligroso. Me pareció un disparate. ¿Pero qué hago? Decime qué hago. No puedo... Entendeme un segundo a mí. Mirá cómo estás. Estás herido. Estás intentándote recuperar. No puedo hablar con mi hijo. No le puedo contar lo que está pasando. Mi hijo anda suelto por la calle como si nada. Me siento mal. Bautista... Acá hubo una reunión y se llegó a una conclusión que vos tenés que respetar. No la puedo mirar a Rosario a los ojos. En última instancia vos vas a ser el cebo para agarrar a tu padre. Antes hay que hacer 500 cosas y lo vas a respetar. Buenas, chicas. ¿Qué tal? ¿Qué pasa? Cuidado con nuestro héroe que todavía continúa herido. Hola. ¿Cómo estás, Rosario? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Tan chiquito, eh? Sí, en tecnología cuanto más chiquito es mejor. Si llega a haber algún problema te lo tragás. ¿Eh? No, no, pará, loco. Ponle un poquito más de onda al asunto. Va a estar todo bien, Rosario. ¿Tenés claro cuál es el lugar justo? Estamos en carrera. Vamos, Rosario, carajo. ¿Qué pasa? Tranquilo, antes de irse de nuevo. ¿Podés mejorar eso? Sí. Está bien, yo me encargo. Bueno, prepararme dos fierros más. Vamos por refuerzos a la cumbre. La cumbre de la que hablan fija que es una reunión. El tema es dónde la van a hacer. Ahora, si dijo cumbre, no es algo de rutina. ¿Se estarán juntando los pesos pesados ahí? ¿Tendrá que ver con la plata que encontró Rosario? Es una posibilidad. ¿Esa reunión se hará ahí? No creo. Rosario tendría que haber visto algún movimiento. ¿Tenés algo más, Norman? No, los que estaban en el sector parece que se fueron. No tengo ruido ambiente nada más. ¿Y más? Todo mal. La descubrieron, ¿eh? ¿La reconoce ahora? Es Jiménez. La puta madre que lo parió, carajo. Pará, pará. La ratísima madre que lo parió, parió. Oh, para eso. Pará, pará, pará. ¿Dónde mierda que eres? Estás hecho mierda, flaco. Tomá, llamala. Llámala por tu tiempo. No, no la puedo llamar si lo iba a tener apagado. La van a encontrar, ¿eh? Tano. Rosario, problemas. No, Rosario. Escúchame a mí. Decíle al Tano que te lleve a la fundación ahora mismo. Después vamos a hablar. Bueno, no te preocupes. Un beso. Ah, tío, tengo la espalda como concreto. Yo también. Decíle a Pascale que quiero saber por qué cuando lo llamaste en el medio de todo este quilombo para que el tipo intervenga, no lo hizo. Quiero saber por qué no lo hace. Uy, flaco, Dios mío. No es que yo lo defienda, pero cuando Pascale... Si interfiere, porque interfiere, ¿entendés? Ahora que decide darle rienda suelta a la locura de Rosario, vos te ofendés. Pará, dale una trae. Mirálo de otra manera, mirálo de otra manera. Mirálo así. Cuando nosotros lo necesitamos y le pedimos ayuda, el tipo no interfiere. ¿Por qué lo hace? Si hay algún arrepentido que está hablando, yo quiero saber por qué el tipo no interfiere, ¿me entendés? Venga. Ey, ey. Están los guardias hablando de Rosario, pero no van a decir nada para que no nos caigan a pedazos, ¿no? Bueno, estás perfecto. ¿O no? Botones de mierda. Hicieron un arreglo para no hablar. No le van a decir nada a los unquillos. Pero, por supuesto, si no nos van a quedar malos, a nosotros nos viene perfecto si no levantan todo. Escuchame bien. Fabio, quiero que hables con Pascale y saber qué carajo está pasando con él. Norman, levantá que va a venir Joaquín y va a empezar a hacer preguntas. Vamos a otro lado. Ay, me duele todo. ¿Hola? ¿Pascale? Sí. ¿La próxima vez que me hace Oscar Bautista? Vos siempre querés hacer cosas aburridas. Bueno, dale. Dejó un beso Bautista. ¿Y? Cortala, loco. ¿Qué pasa con la mala onda? Acostumbrate que la vida no es todo divertido, ¿eh? El mundo no gira alrededor tuyo nada más. Sos mala. Y vos estás intratable. Estás insoportable, Sabelo. Te vas a ir a bañar y vas a cambiar esa cara. Y nada de molestar que no haya una persona a hablar conmigo. ¿Quién es? ¿Qué te importa quién es? No la conoces. Anda a bañarte, dale. ¡Mala! André. Bien. A que no sabés quién viene a mi casa a hablar conmigo. Estamos haciendo algunas averiguaciones. ¿Vos? Y ahí ando, medio mariconado por lo de Mita. Sacaron sangre, van a hacerle análisis, pero más resultados. Papá, es lo más inocuo que teníamos eso. El resultado no cambia nada. ¿Vos no? ¿Qué? Bueno, gracias. Manuel, ¿vos sabés algo de mi vieja? ¿Qué le pasó? No, no, no. Nada, estamos medio distanciados, medio peleados, nada más. Pero por ahí sabés algo a través de Mirta. ¿Sabés algo? No, no, ni idea. No, ni idea. ¿Tá? Viejo, nos vamos a instalar acá un rato porque en lo de Ana, podía aparecer Joaquín, va a ser preguntas y cosas. No es conveniente, ¿sabés? Vete, vete. Tranquilo, no me tenga que hacer. Chao. Yo me voy. Chao. Chao, viejo. Cuidado, que grande. Chao. No sabía que te habías peleado con la vieja. Un buen plazo, la vieja. ¿Ves qué información importantísima? ¿Hay que activar? Sí. Sabemos la cantidad de guita que guardan estos tipos y están hablando de un traslado. Pero lo más importante de todo es que tenemos data precisa acá que los deja culo para arriba. Sí. Hay que activar. Ya. Ya. ¡Gracias!